Somos los mejores y ahora traemos a ti En lo que tenemos que grabarla Los más grandes éxitos Incluyente con calidad de 5 estrellas Somos de un tipo de huella con cada sacrifica Y darte lo mejor de nosotros Son unidos de Renámpago De Tony y Antonio de Pablo De los Ángeles, California La presencia y calidad de Son unidos de Renámpago Lleguemos con las torres Aspiros y continuará Sistema exterior El atoramiento En un modo amplificación Afinado Renámpago Renámpago A su vez inicio A este gran evento Todo esto Su desnudo de su palabra Su unido Renámpago 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 Bueno, vamos a llevar esta noche Quiero mostrar a todos ustedes Y rápidamente para la gente Como me parece que hoy me salgo a baile esta noche Vamos a iniciar con uno con los números super chingones Se llama Isabel Turga Chichene que no baile Vamos a bailar Aquí iniciamos con la grabación de la noche Sí señor Vamos a bailar Esta noche está rodando A la familia Santa y yo A la familia Rizados Estabando por toda la familia Juárez La familia Estevez Más adelante Y esta noche para las papas y los padrinos Reino mundial Y esta grabación se va Hasta YouTube Y señor Se llama Isabel Turga No se pertenece Y esta noche para mis chavacos Los mandos relampalleros Hasta el este de los angeles Tiene el flechito que me gusta comer Tiene el flechito que me gusta comer Que va aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!